Enlace Televisión en el marco de la celebración del Día de las Madres celebrará junto al equipo periodístico, administrativo y sus televidentes un especial de televisión, donde se realizarán diversas actividades artísticas, culturales y muchos premios para nuestros televidentes. Bueno, hemos preparado un especial para las madres, el día sábado está previsto que se haga de 9 de la mañana a 12 del día en nuestra programación, la transmisión va por el canal y va por nuestras plataformas digitales y queremos hacer un especial con el auspicio de muchos comerciantes, exaltar como ese día especial, ese fin de semana que pasó fue la actividad como familiar y el canal que quiere brindar este homenaje especial a todas las mamitas de Barranca Bermeja, van a haber concursos, entrevistas, notas, serenatas, pues es un evento bastante lleno de sorpresas con el fin de que las mamas lo disfruten, que participen. Esta celebración se llevará a cabo el próximo sábado 18 de mayo, desde las 9 de la mañana, donde los televidentes, en especial las madres, serán las protagonistas de esta programación de televisión. Vamos a estar en el transcurso de la semana como dando más información acerca del evento, hay muchos comerciantes que ya se vincularon, están a tiempo muchos comerciantes también de vincularse para participar, que hay diferentes maneras, nuestros asesores tienen toda, digamos, como esa programación donde los comerciantes pueden hacer parte de este especial y desde ya invitar a todas las mamitas para que nos sintonicen, para que nos vean y para que participen y disfruten. De parte del equipo de Enlace Noticias, hacemos cordial invitación a todos los ciudadanos para que sigan conectados por medio de la señal en vivo, plataformas digitales y por nuestro canal Enlace Televisión para que disfruten de toda la programación en este mes de mayo para nuestras madres. Creo que es una de las fechas más especiales que se resaltan durante todo el año y por eso quisimos ubicar la fecha que no se cruzara con estas actividades de tipo familiar, pero sabemos que el mes de las madres es todo el mes de mayo y que es una fecha muy importante para resaltar y que todos nos ubicamos para celebrarla de la mejor manera y ofrecer este tipo de homenajes a este ser tan especial.